Y bueno, que la nena venía del... estaba ahí jugando con mi otro sobrino y se venía de la casa de mi hermana y para la casa donde estamos haciendo y salieron los perros, lo atacaron los tres perros. Anterior había atacado a otra chica, pero los corrió. Al ver que la nena mía se cruza, se le fueron a ella. Bueno, hice la denuncia, bueno, tiene como nueve, diez puntos en la parte de la espaldita. Abajo la axila tiene otros puntos más que no se los... no los he contado ni tampoco me he puesto... La veo muy shockeada, como asustada, nerviosa. Ahora recién hablé con la doctora que yo quiero antes llevármela que me la vea una psicóloga porque la noto muy, muy, muy alterada, digamos. De a rato llora, de a rato no... Es como que está asustada, queda mirando, digamos, la pared así y como que queda... Bueno, no estoy tranquila. Igual mismo tiene todas las vacunas y lo que sí quiero saber y quiero... me voy a mover para saber si los perros realmente estuvieron... si están vacunados contra la rabia. Bueno, sí. Son perros de casa, ¿no? Tengo entendido, Pedro. Los chancheros. Sí, ¿cómo es que se llaman los perros estos? Dogos, ¿eh? Dogos. ¿Y lo sacaron los vecinos? ¿Cómo fue un poco? Sí, entre mis dos primas, mi hermana, después entre chicos que fueron llegando, le tiraron agua con fierro, patada, pero no había... El tema es que son muy agresivos. La forma que no me la alargaba la nena, no la podían sacar. A las personas que se acercaban la atacaban. Yo lo único, bueno, le doy la gracia así al hospital, que me la atendieron ahí nomás, a los médicos, a las enfermeras que me la han estado atendiendo a cada rato. Bueno, de parte de las personas de los perros, hasta ahora no he tenido ninguna... ¿Ya está identificado quién es el responsable? Sí, es como... ¿Batistino? ¿Batistino? Bueno, pero ellos en ningún momento me llamaron, en ningún momento se acercaron para ver cómo estaba la nena, en qué situación está. Bueno. Hay una denuncia penal, ¿no? Sí, sí, es más, ahora han ido a declarar todas las personas que tuvieron. Aparte, dijeron... Ellos no estaban, yo con ellos todo bien, digamos, vamos a ser vecinos. Bueno, pero el pibe que larga a los perros tampoco, no intentó hacer nada, se encerró dentro de la casa y no logró de decir, bueno, los retos, le saco a los perros, intentar algo. ¿Me entendés? Me siento mal porque, bueno, que si no hubieran estado, y una de mis primas no hace el coraje de meterse y tratar de sacarle, le abrían la boca a los perros para poder sacarle a la nena, que si no, a esta hora que no la estoy contando, no... Tiene cuatro años, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la chiquita? Candela. Y bueno, y a ver que de ahora en más lo que me digan, si no tiene infección, eso igual le va a llevar días, me dijo la doctora, para ir viendo la recuperación y ver si no le sale alguna infección. Igual ahora le hicieron las placas y todavía no me dieron los resultados. Lo bueno, por ahí se puede decir, es que no hay ningún órgano vital que haya tocado, ¿no? No, por ahora no. Sí, por ahora no, y bueno, igual yo voy a avisar si de última... Igual se van a enterar por si llegan a... Porque si no, ayer anoche, por la forma que la nena llegó y todo, bueno, habían dicho que a lo mejor la trasladaban a Río Cuarto. Pero bueno, hasta ahora está bien, no me han levantado fiebre. No, en eso no. Lo único asustado, lógicamente. Sí, yo ni pude estar así cuando la cocían, todo eso, porque no me lo aguanté. Sí, tuvo el papá y las tías, sí, con ellas, sí, pero yo veo que la nena, me entendé, no sé, yo psicóloga, quiero que le pongan una psicóloga, que me la atiendan, porque no, no... La veo, en sí yo la conozco a mi hija, pero la veo muy... Está bien que recién hace horas que está con el susto, pero de a rato me mira y se larga a llorar, o por ahí se queda mirando así fijo, así como la mirada perdida, y la veo que empieza a mover sus manitos. No, te digo la verdad... Como madre me imagino muy complicado. No, es que no pude hacer nada, digamos, porque en sí escuché, pero nunca me imaginé que era mi hija y que eran los perros que habían atacado, puede haber sido el mío o de cualquier otro. Entonces, por favor, le pido a la gente de Winca que, no sé, que levanten firma, que me apoyen para que, bueno, que no suceda más esto, porque hoy le pasó a mi hija, ¿y qué, mañana? Sí, ha habido antecedentes también, no es la del primer mercado. Allá, ahí han hecho caer gente en la moto, en bicicleta, no es de ahora, porque dijéramos, fue ahora, no tengo nada en contra con ellos ni nada, pero, bueno, que tomen medida con la situación esta de esos perros.